¿Cuándo se va a dar un manotazo? ¿Cuándo se va a dar un manotazo? La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya acordó llamar a comparecer a el actual titular de la CONADE para que explique qué es lo que sucedió, para que dé cuentas sobre los resultados, pero también sobre el proceso de política pública en torno al deporte. Para ya empezar a visibilizar dónde están los problemas, que diga públicamente qué es lo que falló, cómo se están aplicando los recursos, por qué muchos de los atletas se quejaron reiteradamente de la falta de apoyos y de respaldo por parte de las autoridades deportivas. Y también que escuchemos cuál es la problemática específica con las federaciones en el marco de la preparación de nuestros atletas de cara a un proceso olímpico. Con respecto a la segunda, creo que cuando un país enfrenta un proceso tan grave de corrupción, lo que se tiene que hacer, además de exigir cuentas, es construir instituciones y es justamente lo que ha hecho mi partido a lo largo de estos últimos años. Fuimos promotores no solamente de la reforma en materia de combate a la corrupción, sino también promotores entusiastas y decididos de la reforma en materia de transparencia. Son dos pilares muy importantes del nuevo sistema de rendición de cuentas. Por supuesto que cuando se generan este tipo de situaciones y escándalos, hay una necesidad y una exigencia social de que existan responsabilidades, pero nunca hay que perder de vista que las responsabilidades se aplican desde el ámbito de las instituciones, los ministerios públicos, la Secretaría de la Función Pública, el órgano superior de fiscalización. Ahí es donde se tienen que resolver a través de denuncias, pruebas y argumentos los casos de corrupción. Lo demás es simplemente expresiones públicas, lo demás es simplemente escarnio político. Lo más importante es que tengamos la voluntad todos de que las instituciones hagan su trabajo. En primer lugar, el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016 debe verse de manera multilateral. Es decir, existe una evidente falta de planeación, de programación de las actividades deportivas y particularmente las que tienen que ver con las competencias olímpicas o certámenes internacionales en los que participa nuestro país, con una visión de largo plazo que no existe aquí. Es más, se ha acentuado el cortoplacismo o la disputa entre organismos, quizá, y aquí es en donde entra seguramente una parte importante de tu pregunta, por ver quién se queda con los recursos, que no son por cierto demasiados, tampoco los que se dedican al deporte mexicano, pero a ver quién se queda con los recursos, quién maneja, quién tiene el control político de las confederaciones, de las federaciones deportivas, etc. Y hay que poner en marcha ya, también en esta área, lo que se deriva de las reglas del Sistema Nacional de Transparencia y lo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo lo dije desde inicios de la semana pasada, estando en un evento de un informe de un presidente municipal de Uruapan, que más que llamar a cuentas a Alfredo Castillo, como titular del organismo del deporte, de la CONADE, que debiera de inmediato cesársele y que el gobierno de la República diga qué tiene pensado hacer con el deporte mexicano para que dentro de cuatro años no vayamos a llegar a las próximas Olimpiadas, pues otra vez a tener escasísimos resultados, vergonzosos diría yo, en el 61 lugar quedamos ahora en el medallero olímpico de Río de Janeiro. Eso no puede continuar así.